de donde vienen todos los votantes ayer en su tiba a decir pero como llegó luego me vine y ya no y eso quería ir yo por qué por qué vas a votar flora por morena eres 100% morena y por qué se te esponjen te estoy grabando es que ahorita no se me esponjan porque no tengo el retrato ayúdale pero así y si te cae en el metro de sus pongas y si no nada más a más y no hay que ver las 10 pesos un kilo creo cuando te va para los peones su nuevo jugón de flora nuevo modelo billy señoras de la bolsa y su ayudanta y la base las manos su nueva cocina era se le hicieron apenas mira ya ves como le están echando morena como tumba las casas se lo hizo López Obrador jajaja 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 que estoy grabando disculpan a quien lo va a hacer a quien la va a hacer el tronfa está bien pero ahorita para que le hagan nuevo a perla llevan de los piones salen a las 10 años ya son casi con el choropito en la casa ahorita se estaba aliando pero ya no más esta semana para trabajar creo y ya no les da de comer ándale está sin tortillas saludos acá flora dar las gracias en público a tus yernos nombres si quieres decir nombres hicieron la cocina era grandota ya tengo aquí para salirme para afuera porque adentro me estoy haciendo que quiero se siente adentro el calor le digo a domingo le voy a domingo le digo mira yo cuando voy al pantavero hay asiento fresco le digo una cama por la teja no pero domingo nomas dice que la va a sacar pero que va a hallar zancudo pero con el ventilador si pues para nosotros dormimos a mediucatio ir hasta ayer que estaba acostada en la tarde y me maté un zancudo si pero en el tejo de talla no hay harto zancudo yo pongo rayolitos rayolitos si para zancudo porque hay muchos y si si estoy bien contenta con mi hierno de por si yo a todos mis hiernos quiero a todos a todos si los quiero porque aunque no te ayuden aunque no me ayuden si si los quiero a todos porque todo se gana acuérdate a todos a todos los quiero porque estamos unidos y hacemos una familia no no este ya no hay que estar distinguiendo hacemos los mismos yo me sentí tan re mal hora de de su mamá de Marcelo que no pude ir a acompañarlo pobrecito él solito si pues ni sus hermanos de ella ninguno ninguno solito nomás el dios y su alma le digo me sentí mal que no más que más le hacíamos no podíamos pues y de ahí sí sentí mucho a la señora ahora por qué y como quiera todos somos humanos todos así es pues no pues se puso más vale pues ahí le hacen los 10 un kilo creo me de son cuatro no se puede se llama este cuanto ya quiere sí eso es así Gracias.